Feliz domingo para todos. Las lecturas de hoy nos presentan lo que podemos llamar un momento decisivo en la vida del pueblo de Israel y en la vida de los discípulos del Señor Jesús. En el pueblo de Israel es el relato de la primera lectura tomada del capítulo número 24 del libro de Josué. Es aquel momento de confrontación en que Josué le dice al pueblo, escojan a quién van a servir. Pero también afirma, mi familia y yo serviremos al Señor. El momento de confrontación en el Evangelio que está tomado de San Juan en el capítulo 6 hacia el final es cuando Cristo dice a sus apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? Y entonces Pedro le responde, a nombre propio pero también a nombre de los demás, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que podemos decir que dos palabras claves en las lecturas de hoy son la palabra confrontación y la palabra decisión. Podemos decir que la vida a veces nos confronta y precisamente porque nos presenta esa clase de desafíos, pues nos vemos obligados a tomar algún tipo de decisión. La confrontación te lleva a una decisión. Mientras estoy hablando, me gustaría que trataras de recordar cuáles han sido confrontaciones para ti. ¿Has tenido algún momento así? Yo quiero darte algunos ejemplos de personas que han pasado por verdaderas confrontaciones. No han sido cosas fáciles, pero han tenido que precisamente enfrentarse a ellas y tomar una decisión. Estoy pensando en el caso de un amigo que como tantos jóvenes católicos recibió durante su vida universitaria numerosas confrontaciones, tanto por parte de los profesores como por parte de sus propios compañeros. Como él era hombre o es hombre de misa, de rosario, de confesarse, del grupo de oración, pues era el tonto, el ridículo. Aquel que cuando se acerca a un grupo tiene que escuchar, mira, cambiamos de tema porque ya llegó el santo, el santurrón, el monje. Eso no se puede decir delante de los castos oídos de fulanito. Es el lenguaje burlesco, es el lenguaje irónico, es el lenguaje que te va hiriendo y que te va haciendo sentir que tú no formas parte. Y este muchacho se encuentra con esa situación. Él no la buscó. Es una confrontación. ¿Y qué le toca hacer? Pues le toca tomar una decisión. ¿Qué hago? Me achico, me escondo, disimulo, sigo la corriente o qué hago. Y él se fue dando cuenta que finalmente la decisión consistía en, ¿me manejan los demás o qué? ¿O qué? ¿La vida me la van a manejar los demás? Esa es una decisión. Y él se dio cuenta que él no quería que su vida la manejaran los demás. Él sabía que Jesús es el Señor y quiso que Jesucristo fuera el Señor de su vida. Y por consiguiente, con burlas o sin burlas, él no cambió. Y se dio cuenta que cuando él no cambiaba, los que cambiaban eran los otros. Porque más tarde o más temprano tenían que pedirle alguna ayuda, pedirle algún consejo. Incluso alguno de esos compañeros tenía el papá con un cáncer terrible. Y entonces ya se acercó a decirle, mira, tú que haces tus oraciones, ¿podrías meter por ahí a mi papá? ¿Ves? Una confrontación lleva a una decisión. El otro ejemplo es el de una chica que fue alumna de nuestra Universidad Santo Tomás hace bastantes años aquí en Colombia. Y resulta que ella tenía tomada la decisión de abortar, pero no por sí misma, sino por presión del novio, que es lo que suele suceder. Y en medio de esa presión y en medio de ese agobio, no estaba convencida, pero no encontraba fuerzas. Y en una clase de Derecho de Familia se trató el tema del aborto y se argumentó muy bien. Y ella se dio cuenta que efectivamente iba a asesinar a su hijo. Ese día de esa clase, ella ya tenía la cita para abortar, porque tristemente en este país se da esa aprobación legal para asesinar. Eso sucede en Colombia. Y ya tenía la cita con su novio para ir a asesinar al hijo. O sea, el hijo que tú y yo hicimos, ahora lo vamos a matar los dos. Ese es el aborto, esa es la realidad del aborto. Pero esta mujer quedó tan convencida con lo que oyó en aquella clase de Derecho, quedó tan convencida en su corazón, que entonces se plantó delante del novio y le dijo, no, yo no voy a ir a ese aborto. Y le dijo, esta fue la decisión, contigo o sin ti, sigo con el embarazo. Cuando este muchacho vio la resolución de ella y se dio cuenta de la mujer que estaba a punto de perder, él cambió su manera de pensar. Eventualmente llegaron a formar una hermosa familia y ese niño que iba a ser asesinado es hoy un joven. Esa es la fuerza de una confrontación. Y te doy estos ejemplos solamente para que te preguntes cuáles son tus batallas de hoy y para que te preguntes si estás dispuesto a tomar un verdadero sí, a decir como Josué, yo y mi familia serviremos al Señor. Gracias. 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 Gracias.